¿Ven lo que tengo ahí atrás? Miren, miren, miren. Sube, 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 sube. ¡Qué impresionante, ¿no? Arrancando otro video. Vean dónde estamos. La Quinta Capurro. Un lugar lleno de cañas de bambú. La ven ahí en el suelo. Que se imagina que puede estar enfocando esa cámara para arriba. ¡Vamos para arriba, para arriba! ¡Vean lo que es eso! Ese viejo árbol. Impresionante, ¿no? Bueno, buen día, ¿cómo estamos? Estamos arrancando otro video. Estamos acá en este maravilloso lugar que ahora les voy a estar contando. Es un lindo sábado para recorrer este parque espectacular que queda acá en Uruguay. Que con mucho gusto vamos a estar recorriendo y contándoles lo que hay aquí. Bueno, acá estamos en la entrada de la Quinta Capurro. Un bonito lugar. Tanto interesante. Vamos a estar recorriendo este lugar el día de hoy. Como se puede ver, solo la entrada tiene un tremendo, tremendo parque. Vamos a ir un poco, recorrer para aquellos lados de allá. Sábado es día que viene la familia a pasarla bien acá. Más adelante les voy a estar contando cuál es la historia de este lugar. Vean qué bonitos estos árboles que tiene. Estos senderos que hay por acá. Están muy interesantes. Vean qué bonita la vegetación que hay en este lugar. Bueno, vamos a continuar. Vean el cartel este. No fumar, no entrar con perros, no romper las plantas. Creo que lo importante está dicho. Pueden ver que hoy no traje a Teo porque seguramente no me iban a dejar entrar acá con Teo. Pero bueno. Vean, ahí hay todo un complejo donde la gente viene a tomar algo. Creo que hay, por lo que leí, un bar o un lugar así para tomar algo. Vean acá. Qué bonito. Esto parece una parra o un... La vegetación lo que es, ¿no? Interesante. Vean qué. Bueno, seguramente vamos a estar recorriendo este lugar y viendo todas las cosas que hay. A ver por acá. Bueno, hay un sinfín de caminos para ir a recorrer. Y bueno, es un poco la idea de lo que vamos a estar haciendo hoy por acá. Espero que me acompañen. Estoy claro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, atrás mío estoy dejando un área Un área de juegos Estoy dejando un área de juegos que parece que hicieron Para que la familia venga con los niños Para poder pasar el tiempo Se pueden traer algo para comer Está muy bonito Ahora me adentré en un camino Tengo un pequeño mapita que le saqué una foto Acuérdense lo que siempre digo en estos videos Cuando uno entra a estos lugares que no conocemos Y hay un mapa en la entrada Lo mejor es ir con el celular Sacarle una foto y tenerlos a mano Bueno, este mapita me mostraba Que hay todo un sendero hasta el fondo Voy a ir primero hasta ese fondo Y después voy a ir hasta uno de los lados Donde hay otra serie de vegetación Otra serie de cosas La verdad que no me acuerdo Una vez vine a este lugar hace tiempo Vean que hay Estos caminos acá delimitados por estos Pajonales Bueno, no sé para dónde ir La idea, como siempre digo Es tratar de buscar un lugar para sacar unas buenas fotos Creo que acá podemos encontrar algo Ya vimos que en la entrada hay unos importantes árboles Miren esta plantita ahí Qué singular, ¿no? Es muy interesante la historia de este lugar En unos minutos se las voy a estar contando Pero primero déjenme buscar Rastrear este lugar Y ver qué hay Para poder instalar mi equipo Y empezar a sacar unas buenas fotos ¡Suscríbete al canal! Acá me metí en una especie de arboleda No sé ni muy bien por dónde ando ¿Saben qué? Voy a volver un poco para atrás Porque vi una bifurcación Un camino que se abría Para este lado O sea, caminando así para mi izquierda Ahí atrás No había mucho más Se ve que el final del terreno Vamos a meternos por acá Vamos a ver lo que aquí hay Se ve que el final del terreno Tiene como un Un arroyito Una zanja No sé cómo llamarlo De agua No sé si en muy buen estado De agua Convengamos que esto es un predio Que alrededor tiene casas Miren las frutitas que tiene esto acá Es un predio que alrededor la gente vive Estamos en Santa Lucía, Uruguay Queda una hora de Montevideo Me gusta, me gusta lo que veo acá O sea, no veo nada No veo edificaciones No veo la mano del hombre destruyendo todo Eso me encanta Y bueno, creo que por acá A ver hasta dónde vamos Vamos a ir este camino Este sendero Y vemos a dónde salimos Uy Bueno Miren que hay tipos de Distinto tipo de De plantas acá La historia de la Quinta de Capurro Es más o menos así La historia se remonta al año 1870 En esa época En Montevideo, Uruguay Habían A ver Espérenme, me voy a meter por acá Porque me encantó Lugarcito medio complicado Venga, hay una especie de arroyo Contaminación Miren lo que veo acá Lo primero que uno encuentra siempre Es contaminación Voy a saltar acá En 1870 En Montevideo, Uruguay En los veranos Llevan muchos barcos En los veranos En los veranos En los veranos En los veranos Y en esos barcos Venían Mucha Mucha gente de Europa Con enfermedades Y cosas De haber pasado Varios meses En el mar Estamos hablando Que es una época Bastante Remota, ¿no? Bastante lejana Lo que es hoy en día La gente venía de Europa Y traía enfermedades Y traía La fibra amarilla Todo eso que había En aquellas épocas ¿Y qué pasa? La aristocracia De Uruguay Los montevideanos De dinero Optaban por Por alejarse De Montevideo En las épocas Del verano ¿Y qué hacían? Se iban con su familia Para otros lugares Más remotos De Uruguay Uno de esos lugares Que venían Era para esta zona Pero antes Pero antes de 1870 Era bastante complicado Venir para acá Porque no había Una locomoción Que lo trajera En el año 1870 72 Por ahí Llega el tren Con el tren Llega la gente Y con ese tren Llega Disculpen que me paré Acá Pero miren Que zona Tan sombrío Voy a hacer una pausa En el cuento De la historia Para contarles Que hace un tiempo Acá atrás Vino un insecto Rojo Que estuvo Desbastando Todo lo que eran Las palmeras Y miren Que cantidad De palmeras Muertas Que hay acá O ramas De palmeras Para mí Que esto Lo usaron Para Detener A ese insecto Que se come La pulpa De la palmera No me acuerdo Ahora el gorgojo Rojo Creo que era Si se ve Que es un terreno Lindero Esto me encanta Meterme en lugares Donde no se puede Entrar O lugares Donde no es Donde va Todo el mundo Bueno Yo me vine A meter El lugar Precioso Pero me vine A meter La sola Complicada Bueno Voy a seguir Para allá En 1873 En ese tren Llega Francisco Capurro Francisco Capurro Es un adinerado Que llega a esta zona Compra dos padrones Enormes De este terreno Y funda este lugar La Quinta Capurro Lugar donde en la época Venía José Pedro Varela Un prócero Acá de Uruguay Del todo el tema De la enseñanza Venía a descansar Cuando tuvo Creo que tuvo Arqueolosis O algo de eso Venía a descansar Acá A sentarse Abajo de estos árboles Y recuperarse Esta familia De dinero Que compra este lugar Empieza a traer Plantas de todo el mundo De Brasil De Europa Empieza a importar Semillas Y bueno Y vienen Y fundan todo esto Acá vivieron Hasta el año 1882 Y después Se fueron a Europa Se fueron a Italia A Milán Y dejaron esto A las generaciones Que habían nacido acá Esto hace unos años Atrás Se convirtió En un parque Nacional Dado la cantidad De tipo De De variedad De vegetación Que tiene Y estas manos De la intendencia De Canelones Este lugar Queda en Santa Lucía Canelones Uruguay Bueno Ya di la vuelta A todo lo que es La entrada Por la que había venido Y ahora me voy a meter En las zonas Más arboladas Para entrar A sacar fotografías Vean que bonito Por ejemplo Estas plantitas Amarillas acá Con esas otras Ahí atrás Déjenme ver A ver Podemos armar La composición ¿Saben qué? Voy a comenzar Con mi trabajo De fotógrafo Amateur Bueno Si habrán visto Mi último video El de Parque Cufré Estuve con ganas De sacar unas fotos A unas Florcitas amarillas Que había Pero el día No se prestaba Estaba muy nublado Oscuro Ahora me estoy sacando Las ganas Vean cuál es Mi composición Acá Simplemente Estoy apuntando A estas Florcitas amarillas Que tengo acá Con esas otras Blancas Que están atrás Tengo la La cámara Puesta en vertical De esta forma Voy a obtener Una foto vertical Con el lente Lente ancho Lo tengo en 28 milímetros La idea De hacer esta foto Es un poco Dejarme las ganas De lo que tenía La otra vez Espero que ahora Quede mejor Pero bueno En fin Como siempre digo Hasta que llegue A casa Y le revele No voy a saber En qué quedó Esto Cómo salió La foto Tengo que decir Que No es un día Muy soleado Hay algunas nubes Pero está Está un poco caluroso Se ha puesto Un poco caluroso Hay muchos mosquitos Capaz que ando Ponerme un poco Repelente Listo Y continuamos Vamos allá Dejarlas preparadas Para acá Vamos allá Otro de los próceres que venían acá a este lugar José Valle Yordóñez Otro prócer acá de Uruguay De las viejas épocas No voy a ponerme a dar clase de historia Porque creo que no es lo que yo quiero Ven allá atrás el parque No sé si llegan a ver la gente jugando con los niños Interesante Ahora me estoy dirigiendo a la parte que es más arbolada Porque la verdad que por acá mucho ya no encontré No sé si llegan a ver ese árbol Las frutitas que tiene ahí colgando La flor que tiene Es como una vaina No sé qué árbol será ese Es re bonito Vean allá arriba Esa vegetación que tengo ahí adelante mío Bastante interesante Bueno acá estoy en una especie de cruce Tengo un camino para allá No sé si lo llegan a ver Tengo otro camino para allá Tengo otro camino para allá Y por donde veníamos Por ahí La zona más descampada Ahora estamos en la zona más arbolada Y este Para venir acá Tengo que comentarles Que me gustó este caminito Que viene acá Por el caminito de hojas Que ve ahí abajo Los árboles como quedan Como caídos sobre el camino Acá ya puse la cámara Estuve haciendo algunas pruebas Estoy tratando en este enfoque De utilizar este árbol Acá de la izquierda Este otro de la derecha Tratar de centrarme en el medio No hacer foco en el camino Sino más en los arbolitos Que están en el costado Si ustedes habrán visto mis otros videos Saben que técnica es la que uso habitualmente No es que no varíe de técnica Uso la técnica que a mí me da resultado Para la fotografía de paisajes No voy a usar una técnica Que da resultado Para un casamiento Una boda Entonces acá estoy usando La técnica del bracketing Para sacar esta foto Con este bonito camino Lo habitual Dos segundos Vamos a variar Vamos a ponerle un 10 Voy a sacar varias fotos Con varios F Y después vemos Vemos cuál es la mejor Y la mejor es la que les voy a mostrar Acá en la foto Crucemos los dedos Para que salga bien Bueno Voy a enfocar por allá No, en el camino no En el arbolito Que está al costado Voy a de ahí Tres fotos Creo que va a quedar buena Qué bonito, ¿no? Miren lo que es esta vegetación de acá Este camino Todo bonito, bonito Hay que saber aprovechar esto Como siempre repito En todos mis videos Hay que cuidar esto Por suerte Esto está en manos De la Intendencia De Canelones Tiene cuidadores Tiene guardaparques Que están acá Cuidando todo esto Así que creo que Gracias al aporte económico De la Intendencia Esto se va a poder mantener Para las próximas generaciones Lo único que tengo que decir Que no me acordaba Yo pensé que era más grande Este lugar Pero ahora que lo empecé a recorrer Me está quedando chico Igualmente queda Mucho para recorrer Voy a seguir por estos caminos Que se van como Oscureciendo para allá Y vamos a seguir investigando Que hay Porque hay Cosas bastante interesantes Síganme Nuevamente estoy llegando A otra Otra cañada Evidentemente el terreno Acá está delimitado Por estas cañadas que hay Vean esta Tremenda palmera Que hay acá Vean La cañadita esta Más o menos No está No es una cañadita Muy limpia Que digamos Pero bueno Es la forma Que tiene este lugar De delimitar Esta zona Imagínense De esto Que están en 1800 1900 y pico Esto debía ser Espectacular La cañada esta Debía ser Estaban ganas de bañarte Ahí Bueno Hoy en día No están así Pero bueno Se puede Todavía Disfrutar La belleza De este De este lugar ¿No? Acá hay otro camino Que va para allá No sé si ven Ese pájaro Ahí Interesante Hay otro camino Que arranca allá Y va para Para aquel lado Allá Bueno Yo voy a seguir buscando Voy a ir para Para allá Quiero buscar Una parte Muy Conocida De acá Donde la gente Viene a disfrutar Quiero mostrárselas Estoy con la cámara Acá Con el trípode Extendido Tratando de meterme En estos lugares Tratando de no Pegarle A ninguna De las dos cámaras Miren acá Acá Otro Otro rollito Cañadas Seguimos metiéndonos Por acá Bueno Acá creo que encontré Algo Voy a tratar De Poner la cámara Acá En este árbol Cerca de este árbol Y ver Que puedo obtener Bueno Acá estoy apuntando A un árbol Que está Acostado Arriba de un Arroyito Me gustó Esa inclinación Que tiene Para aquel lado Si no También Las 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 líneas Verdes De musgo Que tienen En el tronco Está muy interesante Estoy Ya estoy haciendo Arranqué a hacer Un par de fotos Antes de arrancar Este video En realidad Arranco antes Para ver Si está bueno Lo que estoy viendo Adelante Y no Me mata Haciendo un video Mostrándoles Lo que estoy sacando La foto Y después Es un desastre Lo que elegí Para sacar la foto Bueno Acá lo que vamos a hacer Es Tres fotos Una apertura Voy a bajar la apertura Voy a meterle Un once Hoy choqué Con cuánto Con siete Vamos a sacar Ahora con once Tres fotos Y la tercera Esta va a demorar Cinco segundos Dada la oscuridad El lugar que hay acá La oscuridad De este lugar Hace que Que necesite Más tiempo La cámara Para sacar la foto Y más Cuando utilizo Un Un ISO 50 Para sacar la foto Ustedes saben Que el ISO 50 Oscurece Todo el sensor De la cámara Y la cámara Necesita más tiempo Para tomar Esa fotografía Ese tiempo extra Que necesita la cámara Para tomar La foto Es el que me va a dar Mayor calidad de detalle En la fotografía Que yo voy a tener Quizás Como lo he dicho antes Es una foto Con un poco de ruido O sea Muy detallado Todas las líneas Los bordes Pero es el tipo de foto Que a mí me gusta Y creo que es el tipo De foto Genial Para la fotografía De paisaje Una de las cosas Interesantes Que hay en este lugar Es que hay Un aroma Muy rico Me recuerda Al jacarandá O uno de esos Tipos De árboles Que largan Un aroma Muy bonito La verdad Que mi conocimiento De tipo de árboles Es mínimo Así que no No les puedo asegurar Pero la verdad Que sí Se disfruta Se disfruta El aroma El aroma Que hay en este lugar Vean que interesante Acá como comienza La zona De estas Cañas De bambú Hay muchas En este lugar Dan un toque Muy genial Tengo que decir Que esto fue Lo que Lo que me gustó De venir acá A este lugar Más que nada Toda esta cantidad De cañas Que hay Es tremendo Miren la hoja Que tiene la caña De bambú Que bonita Bueno No sé si es una hoja O es la corteza Que se le está saliendo Digo Bueno Acá estoy Encontré otro Otro enfoque Vean que interesante Donde puse la cámara Ahí está la cámara Atrás están estas varas Estas cañas De bambú Que van siguiendo Para allá Me pareció genial El enfoque Con el oscuro Del lugar Tienen que ver Que Miren lo que es esto Una jungla Una jungla Tal cual Una jungla Acá en Uruguay No tenemos bosque Tenemos mucha estepa Entonces Encontrar estos lugares Con mucha vegetación O este tipo de vegetación No es lo habitual Hay algunos lugares Como este Que está bueno Para venir a A conocer Como siempre digo Cuidándolo Tratando de no romper nada Tratando de no dejar basura Tratando de disfrutarlo Porque es para nosotros Y las futuras generaciones Bueno A ver si se llega a ver Ahí la pantallita Después hago un zoom Con la GoPro Lo que estoy haciendo Es Voy a Foco Vamos a bajarlo Ya estuve sacando Unas fotos Con un foco 14 Voy a ponerlo en un 9 Apertura 9 Siempre tengo que controlar Esta rayita De acá al costado Que es la que me dice Si Si La graduación de luz Está bien Ahí me parece bien Aprieto Tres fotografías Bueno Ya empezamos Como siempre digo Tengo problemas Con los dos segundos Cada vez que apago La cámara Se me desprograma Vamos a hacer otra foto Aprovechar por acá Ahí va Voy a tocar acá Y voy a hacer una con ahí Y bueno Después vamos a ver Cómo queda Hasta que sigo recorriendo el lugar Vino como un claro que hay Y vean lo que encontré acá Unas pequeñas cuevas Hechas por el hombre Obviamente ¿No? Se ve que el hombre ya vino Y ya estuvo Destruyendo acá Creando estas Cuevas No sé No me van a decir Que pasaron un fin de semana acá Acampando Porque no se puede O sea A esto es a lo que me refiero Digo Muy linda te quedó la cueva Muy linda Te quedó todo el techito Pero ¿Es necesario eso? Yo entiendo Que hay que divertirse Hay que Hay que buscar la manera De pasar Lo mejor posible Pero Creo que no No es necesario ¿No? No sé Bueno en fin Bueno Esto de sacar fotos En la naturaleza A veces no solo son paisajes Sino a veces son cosas pequeñas Y concretas Que son bonitas Vean nada más Esta rama Que tengo acá ¿La ven? Es una rama Que se tuerce toda Viene por ahí Se va por ahí Puse la cámara acá Muy cerca A esta A esta A esta rama No sé si ahí llegan a ver La calidad De la foto En fin Está bueno eso De buscar pequeños detalles En un espacio tan grande Como este Con tanto hueco Tanta vuelta Tanto recoveco Y eso es parte De disfrutar la fotografía Eso es parte de Si yo viniese acá Solo buscar paisajes Capaz que acá En esta oscuridad En este lugar No encuentro nada No es algo Que me llene mucho Lo que yo estoy viendo Acá entre estas cañas Y estos árboles Pero Podemos también buscar Cosas Alrededor nuestro En los árboles En Las ramas Que nos rodean Por ejemplo Me llamó mucho la atención Todo ese tipo de ramas Que hay ahí Con el verde de atrás Del sol Que justo está dando Ya En la parte de atrás Crea un interesante Contraste Vean donde tengo Puesta la cámara Acá bastante cerca Unos Que serán 10, 15 centímetros De distancia Y tengo acá Estoy tratando de hacer Una buena toma De esa rama Es una cosa muy simple Una rama Que después Con la técnica De edición correcta Va a quedar sensacional O es lo que espero De edición correcta De edición correcta De edición correcta De edición correcta Y Y y bueno vean nada más que interesante esta zona que encontré acá de este pasillo lleno de las cañas de bambú que bonito escuchen el viento está levantando un poco de viento vean qué interesante lugar tiene todos estos pasajes aledaños donde si queremos podemos salirnos del sendero y buscar algo de naturaleza en este lugar ahora me voy a centrar en lo que vi acá este pasaje con todas estas estas imponentes cañas o no qué bonito hay pasillos por todo pasajes por todos lados para aventurarse y recorrer más eso me encanta acá lo que voy a hacer es poner una cámara y donde la puse ahí adelante tratando de agarrar todo lo que es el pasillo este de árboles de cañas que hay para el fondo la puse bastante alta la cámara para agarrar un plano a mi altura visual y no más abajo más arriba quiero que si ustedes llegan a ver el camino a lo lejos allá va como en su vida no sé si es por la topología del lugar ok pero el camino va en su vida entonces yo quiero que mi rango visual sea la mitad de esto quede a la mitad de esto para eso ponemos la cámara alta enfocamos a lo que queremos voy a hacer la técnica de sobre y su exposición fotos claras y fotos oscuras como ya lo expliqué en el vídeo anterior el porqué de esto f 14 creo que está bien ponemos dos segundos y arrancamos a sacar las fotos mientras la cámara saca las fotos les voy a explicar por qué estoy haciendo de este método de sobre y su exposición que lo expliqué en el vídeo anterior en la cantera lo bueno de tener fotos oscuras o fotos claras para qué para después unirlas en lightroom y tener un gran detalle de todo lo que vemos como se puede ver en este paisaje hay oscuridad hay tonos intermedios hay claritos pero también hay brillos del sol en algunos lugares el brillo está acá del rayo del sol pega en el suelo pegan las ramas entonces si ponemos la cámara en automático decirle sacame eso se va a hacer un lío que no va a encontrar cuál es el rango de luz adecuado y va a sacrificar o lo que es la oscuridad o va a sacrificar lo que es el brillo entonces yo prefiero para esto acá sacar fotos en bracketing alta y bajo rango dinámico para después unirlas y tener una buena foto y eso es lo que espero hacer aquí y Gracias por ver el video. ¡Escuchen el viento! ¡Qué bonito el viento! ¿Saben a qué me recuerda esto? El inicio de la serie Lost, que está Jack tirado en medio de la isla y abre los ojos y ve las cañas. Es muy parecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que en vertical estoy agarrando más todo lo que es el tronco y sus ramas para arriba. ¿Ven lo que demora la cámara en sacar las fotos dado la oscuridad al hogar? Es brutal. Escúchale, ¿sabes? Esto es lo bonito de la fotografía. Escuchar, relajarse, esperar un buen momento para sacar la fotografía. De repente, al yo utilizar los métodos de bracketing, que tengo que sacar varias fotos distintas, si hay viento no es lo mejor. Si hay viento, lo mejor es no utilizar esta técnica, pero esta técnica a mí me da muy buenos resultados, así que la voy a seguir usando. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente esperar que el viento calme, que el viento se calme un poco y tomar la foto en ese momento. En total, no hay apuro. Es otro día de fotografía de los que a mí me gusta. Y bueno, tengo que disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Y un poco lo que hago con estos videos es contárselos y tratarles de transmitir la calma, la paz cae en este lugar. No hay ningún apuro. No hay que salir corriendo. No hay que llegar a una cita. No, no. A un compromiso. Nada. Hay que relajarse. No 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 hay que relajarse. Bueno, voy a relajarse. Ya saqué algunas, pero voy a relajarse. Prefiero tener varias fotos para poder ver cuál de todas salió mejor. O cuál de todas puedo editar mejor. Y no irme con una sola foto de un árbol que capaz que no me... no me queda bien. Porque por más que uno entienda Cómo funciona hasta acabar la foto Puede pasar Que justo la foto que sacaste Te quedó movida, te pasó algo Y no, no quedó bien Entonces Para eso mejor Sacamos varias fotos Y nos aseguramos De que Tengamos todo el material necesario Para luego la edición Gracias por ver el video Bueno, sigo recorriendo este lugar Maravilloso Vean donde puse la cámara ahora A ver que me dicen La ven ahí en el suelo Que se imaginan que puede estar Enfocando esa cámara Para arriba Vamos para arriba Vean lo que es eso Ese viejo árbol Impresionante Impresionante, ¿no? No sé si estará un poco seco No sé si No, no No está seco Ahí tiene ramas verdes Se ve que es la época Del año Que impresionante, ¿no? La altura que tiene Vean para allá atrás mío La altura que tiene Tengo la cámara En una posición Muy, muy elevada O sea, muy elevada Apuntando para arriba Ya la tengo Ajustada Estuve sacando Unas fotos Con foco 14 Dos tandas Una hasta la mitad Y otra para arriba A ver si puedo unir Todo eso después No sé porque Es complicado Con este lente Como ya he explicado antes Es un lente De 17 milímetros Que crea distorsión Y no queda bueno No está buena la unión Después A veces quedan problemas Pero bueno Voy a ir A jugar Con los ángulos Que tiene esta Ah, tengo otro ahí Mirá No lo había visto Que me lo mostró La cámara Bien como Hay que dejar Que ella misma Nos muestre la cámara Qué es lo que hay adelante Porque a veces Con nuestros ojos No estamos en el mismo Punto de vista Que la cámara Estamos en otro Y ella está En otro ángulo acá Y es bueno Es bueno Ver lo que ella está viendo ¿No? Interesante Interesante Voy a sacar oscuras Voy a sacar oscuras Y claras ¡Vamos! 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 Está complicado Usar la pantalla En esta posición Porque cuando toco Con el dedo El detector Que tiene acá El viewfinder Cuando detecta Que el ojo Se acerca Al viewfinder Se apaga la pantalla Entonces al bajar Por favor Necesito que vean esto Y compartan Mi sorpresa Vean para arriba Amigo ¿Ven lo que tengo Allá atrás? Miren, miren, miren Sube, sube, sube Sube, sube La verdad que Uno queda Boca abierta Vean cuando algo Que te impacta Queda boca abierta Acá está el cartel Que dice De que se trata Vean que interesante Que además de tener Letras en español Tiene letras Para gente Con discapacidad visual Este árbol Se llama Agatis Robusta Damara Es de Australia El árbol Del corte Esa lisa Y fría El tacto Follaje persistente Presenta Infrutecencias De tamaño grande Pudiendo llegar A pesar Un kilo Este ejemplo Ejemplar se destaca Por su gran tamaño Y por ser el único Ejemplar fértil En Uruguay Muy bueno Muy bueno Tremendo, ¿no? Infrutecencias No tenía esa palabra La voy a tener que Agregar a mi vocabulario Porque infrutecencias Nunca la había usado Wow Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tratar De hacer una buena foto Acá Miren dónde estoy Abajo de la gatis Árbol De Australia Sí, creo que decía Australia Ya me dijo Qué impresionante, ¿no? Vean Las formas Que tienen Esas ramas Y generan Un poco de temor Están tan altas Son tan grandes Se te llegan Una rama De esas encima Y por favor No contás el cuento Como se dice Bueno Estoy sacando Lo mejor que puedo Porque vean Cómo tengo puesta La cámara Prácticamente No puedo llegar A ver la pantalla ¿Está? Entonces lo que estoy haciendo Es Utilizar Lo mejor que pueda Esto Tocar ahí O sea Yo puedo Forzar Lente A hacer Un zoom Para arriba Pero no se va No se va a notar La genialidad De este árbol De la altura Que tiene ¿No? Que es lo importante Entonces lo que conviene Es Mantenerlo El lente En 17 O lo que se pueda Y tratar De lograr La mejor foto Posible ¿Fusionó? No A ver ¿Qué pasó? Dos segundos Sí, dale Ahí Repito Por si nunca habías visto Mis videos Yo estoy usando Sacando la foto Con ciertos parámetros Cierta apertura Cierto Cierto Brillo Cierto ISO Etcétera Yo acá en el video Te digo Voy a usar esto Voy a usar aquello Si después en la foto Que te muestro No usé esos parámetros Es porque justo Esa no me quedó tan bien Y me quedó mejor La que tienen Los otros parámetros ¿No? Lo vuelvo a recalcar Siempre Porque siempre tengo Espectadores nuevos Por suerte El canal Está yendo bien Te invito A que te suscribas Si te suscribís Además hay una campanita Al lado de la suscripción Donde Tocando esa campanita Te notifica Cuando hay video Yo subo un video nuevo Y lo podés ver al momento Cuando tengas tiempo Pero por favor Si estás viendo Este video Suscribite Así me das más ánimo Para seguir haciendo Estos videos de fotografía Que como siempre digo No estoy enseñando fotografía Yo no te voy a hablar mucho Sobre el tema De cómo sacar una foto Lo que trato de hacer Es mostrar mi pasión Mostrar lo que yo hago Trasmitir esto A otras personas Para que también Agarren la cámara Y salgan afuera Y lo aprovechen Porque esto genera Una paz tremenda Y un regocijo tremendo Y poder volver a tu casa Con esas fotos Que no sabés cómo salieron Y ponértelas a editar Y trabajar En mejorarlas En no sé qué Es aún una satisfacción Mucho más grande Es todo parte De un combo Que es genial Y te invito a hacerlo Y que lo disfrutes conmigo Y te animo desde ya Que si tenés una cámara Y una cámara otra Para filmar Haga lo mismo que yo Y me avises Y me digas Cuál es tu canal Que con mucho gusto Te voy a seguir Como siempre digo Cualquier comentario Lo dejan abajo En los comentarios De este video Que con mucho gusto Lo voy a contestar Si querés saber Qué parámetros uso Qué lente tengo Etcétera Etcétera No tengas ninguna duda En escribirlo Que yo cuando pueda Lo voy a contestar Muchas gracias No tengas ninguna duda Bueno en esta sección Quería mostrarles Usar algunas de las cosas Que trae la cámara Que a veces nos ayudan pila Por ejemplo Como siempre hago Primero pongo los dos segundos Después Usualmente nos guiamos Por este indicador De la pantalla Que está acá Este indicador Nos dice Que si ese nivel baja La foto se pone oscura Si este nivel sube La foto se pone clara O sobreexpuesta Pero también hay otra herramienta Muy interesante Que tiene la cámara Que es esto Que apretamos acá Con el botoncito este Ven esto Que acaba de aparecer ahí Esto se llama El historograma Aunque yo Antes de llegar a eso Vamos a volver para atrás Vean que está puesto en cero El control S Me está diciendo Que en cero Estaría la imagen Correctamente Puesta Para lograr mi imagen En cuanto a blancos En cuanto a claridad ¿No? Pero si yo prendo El historograma este ¿Ven lo que pasa? Está sobre el lado izquierdo Eso que me está diciendo Que hay mucha oscuridad En mi foto Si yo varío el control Van a ver que baja La rayita O sube del cero Ahí sube Sube, sube Y el historograma Se empieza a acomodar A cambiar Y se pone más A nivel céntrico ¿Saben qué? En este momento El historograma Me está diciendo Que este es el lugar ideal Para sacar la fotografía La calidad El nivel de luz Espectacular O mejor que puede Lograr la cámara Para sacar la foto Así que ¿Saben qué? Pincho ahí Toco Y le digo Sacarme las tres fotos ¿Ven cómo va variando El historograma? A medida Toma esas tres fotos En distinta claridad El historograma Es una herramienta Muy útil Que no todos lo usan Yo la verdad Que me olvido de usarlo Tengo que ser sincero Por más que me gusta Esto de la fotografía Me guío más Por este control De acá al costado Que el historograma Otra herramienta Que tiene Es este nivel Que me está diciendo Que ahí la cámara No está nivelada Literalmente Las muevo un poquito Ahí me va a decir Que está Casi Ahí Casi Perfectamente Nivelada Así que voy a volver A hacer las fotos Ahí Voy a enfocar Acá En el final Del camino Vean En esta En esta sección Cuál es Mi Enfoque Que tengo acá A ver Cuando termine Ya está Demoré a 13 segundos De sacar la foto Así que saben que Vamos a aprovechar Este tiempo Para Les voy a mostrar acá Les voy a mostrar Cuál es mi enfoque Estoy siguiendo este banco Para que dibuje La Cree las líneas Del espectador Para que siga La mirada Para allá Allá tengo ese camino Y al final Ese pasillo Y ese Arboleda Que hay en el fondo Me parece que está bueno Está interesante Y vamos a seguir Recorriendo este lugar Porque hay mucho Para sacar acá El 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 Música Ven que curioso este árbol que tengo detrás La rama blanca, o sea, sin corteza que tiene, ¿no? Ya puse la cámara ahí, como pueden ver, estuve tomando unas fotos Es muy singular, ¿saben cómo se llama? Limpiatubo de flor blanca El de Australia Bueno, limpiatubo Miren qué bonito esto Es como una corteza, vean esto Como un papel, podría ser un papel Estaba muy bueno Vean la rama que tiene acá Qué locura, ¿no? La forma, parece un brazo, vean esto Parece el codo Y un brazo que va para arriba Qué bueno Bueno, ya le estuve sacando fotos acá al codo y al brazo Pero ¿saben qué? Ahora que lo vi de ese ángulo Voy a sacar otra más A ver si puedo dar vuelta la cámara acá donde está Acá, está buenazo Ahí va Como así Ponemos la foto No Foco 14, acá no ¿Saben por qué? Porque estoy pegado al árbol O sea, tengo que darle menos Si estuviese más lejos y un F14 estaría bien Pero como está tan cerca de la cámara Lo voy a arreglar Voy a poner un F8 Entonces, ¿qué voy? No, no, ¿saben qué? Lo voy a bajar al mínimo Así obtengo un fondo bastante borroso, desenfocado Ups, vengan que estaba Ahora tengo un fondo bastante borroso, desenfocado Voy a probar Y voy a sacar por las dudas Con un F8 o 9 Va con 8, F8 Bueno, muy bien Y voy a sacar trosjecones No, muy bien No, muy bien No, muy bien V stomach No, muy bien Estoy Alyssa Vacantina the Algo que en repetidas ocasiones veo en este tipo de parques públicos que voy a hacer una mención, capaz que alguien lo escucha y lo toma en cuenta. Vean este árbol con esta corteza tan extraña. Es un, no sé, ahí dice el nombre del árbol, todavía no me fijé. Pero vean el cartel, ponen el cartel pegado al árbol. Y no estaría mejor poner el cartel al costado o en las cercanías, no pegado en la base del árbol. Porque si alguien quiere, por ejemplo, en mi casa, venía a sacar una foto. Y hoy en día que la gente anda con los celulares, con los no sé qué. Vean, se van a parar acá. ¡Ay, me voy a sacar la selfie! ¡Eh, qué linda selfie con el cartel al lado! No, no. ¿Se entiende lo que digo? Mirá lo que es el árbol, qué corteza tan extraña. Ahora sí, voy a leer a ver qué es este árbol. Melaleuca, sí... Ah, complicadísimo el nombre. Árboles del papel. Bueno, se nos resumí lo que dice entre paréntesis y lo que le acabo de decir. Árbol con corteza persistente en capas largas que a la vista y el tacto se asemejan al papel. Sus flores son del color de crema, similares a las cepillos. Y no presentan perfume. Estos ejemplares poseen una forma singular y única debido a la alta concentración de agua de la zona. Ahora me explico por qué están como... Como pelados. Se ve que la gente pasa... Como yo hice con aquel árbol de allá que toqué la corteza. Bueno, hacen lo mismo. Ya me parecía, así que... Era muy parecido al papel. Pero... ¿Saben qué? En vista que está este cartel no voy a sacar una foto de este árbol porque tengo este cartel horrible acá. Que me rompe toda la imagen. Así que voy a seguir recorriendo el lugar. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos llegando a lo que es la parte de la casa de la Quinta Capurro. Vean nada más. Qué brutal. La toma que podemos encontrar acá. Ya tomamos. Podemos enfocarnos en estas distintas partes que hay acá. Ustedes ven. Qué bonito que está este enfoque de acá. Tenemos toda esta zona de acá con estas gárgolas, con estas viejas gárgolas de la época. Estoy atrás de un bar, una cosa que está comiendo la gente ahí. Así que estoy tratando de no armar mucho relajo, como se dice por acá. Podemos seguir las líneas estas de estas gárgolas y agarrar allá las rosas que tenemos en el fondo. Vean qué interesante la vieja construcción que hay en este lugar. Así que vamos a estar haciendo unas fotos y después les voy a estar contando qué técnicas estoy empleando acá porque me siento un poco observado. ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber estado recorriendo lo que es la parte de la fuente ahí, ahora vamos a revisar, vamos a estar viendo acá un enfoque que encontré con ese árbol ahí acostado. Esos otros tres pinitos, pinitos no sé, son como un... No es el típico pinio acá de Uruguay, es otro tipo de pinos, pero muy similar de forma. Lo que estoy haciendo con la cámara es agarrar todo el enfoque de ese árbol caído ahí, más los tres pinos. Fíjense, justo tenemos una nube atrás que juega con el azul. Estoy tratando de usar la pantallita, pero me brilla un poco. Puedo usar el historograma que recién lo estuvimos hablando hace un ratito. ¿Está bueno para usarlo también? Sí, se puede usar. Voy a poner lo más horizontal posible la cámara. Dos fotos, bracketing, sacamos el nivelador. Tres fotos al árbol también, tres fotos en el árbol, tres fotos en los pinitos. Tres fotos al árbol, 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 tres fotos al ár Y como pueden ver, bonito día para venir, sacar fotos, que esa es la historia de todo esto. Descansar, relax, sin complicaciones. Viendo el paisaje bonito que tenemos para todos lados. Vean lo que es para mí alrededor. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Bueno, en fin, vamos a ver si podemos continuar sacando unas fotos. Capaz que me acerco ahí a ese árbol y busco un par de fotos lo más horizontal posible al árbol. Vamos a ver. Bueno, este es un buen momento para meter un relax. Un descanso de este día de fotografía. Como ya habrán visto en otros videos míos, hago una pausa en algún momento para comer algo rico. Hoy me traje una torta de fiambre. Hago esta pausa para hablar un poco de lo que es el venir acá. Pasar pensando toda la semana dónde vas a ir a sacar fotos. En Uruguay estamos un poco restringidos en lo que refiere a lugares para ir. Porque como ya me he explicado antes, Uruguay tiene mucha estepa. No hay bosques. No hay grandes ríos. Los ríos que hay. Todas las partes donde se puede llegar. Que hay arena. Hay bajada. La gente está ahí los fines de semana con sus campamentos, con sus sillas de playa, con sus cañas de pescar. Acá en Uruguay la gente le gusta mucho pescar. Entonces están por ahí con sus riles, con sus cañas de pescar, sillas de playa, la laderita. Encontrar un lugar así. Que hay gente, sí. Pero está bastante controlado lo que puede hacer esa gente. Está muy bueno. Yo creo que hay que aprovecharlo. Quinta Capurro queda a una hora de Montevideo. Es toda una avenida de carretera bastante en buen estado para venir hasta acá. Los invito a que vengan, a que pasen un buen día. Tienen todo tipo de árboles de vegetación de todas estas partes del mundo. Esperemos que esto siga así y lo puedan disfrutar la gente. Escuchemos. Los pajaritos. Estoy acá junto a los pinos estos. Bonentes, ¿no? Bonitos pinos. Bueno, voy a averiguar. Para mí que no son pinos. Son parecidos. Es un tipo de pinos. Ahí está. Esa puede ser la respuesta más acertada. Bueno, espero que les... A ver antes un poco. Me gusten mis videos. Estoy... Con el paso de las semanas que he ido publicando más videos. He tenido más suscriptos a todo el canal de YouTube. También al canal, a mi cuenta de Instagram, que es ahí donde mayormente muevo la pelota, como se dice acá en Uruguay. Muevo la pelota es centrarse más en algo. Estoy muy agradecido de que se haya suscrito a mi canal. Espero no... Espero un segundo que haya una hormiga caminando encima de la cámara GoPro. Está. Bueno. A ver si la puedo sacar. Bueno. Problemas del medio ambiente. Ahí está, saqué. Muy agradecido por que se hayan suscrito a mi canal. Si se suscribieron a mi canal es porque quizás los últimos videos les gustó. Quizás los primeros videos no tienen la calidad de los últimos. En los últimos videos ya metí drone, metí enfoque, metí zoom. Todo técnicas que estoy aprendiendo. Yo no hice ningún curso de edición de video. Así que lo único que hago es aprender a la gente que sabe. Y tratar de canalizarlo en mis... En los videos que ustedes ven acá en el canal. Y bueno. Esto es una aventura que empezó el año pasado. En verano del año pasado. Ya estamos acá en Uruguay. Verano del año pasado. Es enero, febrero. Acá ya estamos en noviembre. El penúltimo mes del año. Y han sido unos meses muy entretenidos. Muy, muy... La verdad que encontré... Encontré algo que me lleva a perderme. Me lleva a pensar. A planificar. ¿Dónde voy a ir el fin de semana? Este lugar. Aquel. ¿Qué hay que llevar? ¿Se puede llevar el perro? Como pueden haber visto hoy. Hoy no traje dateo. Porque sabía que este lugar iba a ser un lugar privado. Y no se podía entrar con animales. Y tuve lo cierto. Pero no es nada más que me encanta que traer mi perro. Que sea mi compañía acá en estas aventuras. Lo extraño mucho hoy. Pero bueno. En fin. Yo a la próxima lo traeré o lo llevaré para el próximo lugar que vayamos. Tengo en mi lista de lugares acá de Uruguay. Una lista bastante interesante de lugares que creo que les va a gustar. Tengo que planificar bien. Porque ¿qué pasa? A veces tengo libre los fines de semana. Y yo otra semana trabajo de otras cosas que no es la fotografía. Entonces tengo que usar los fines de semana para ir a tomar fotografía. Porque entre semana no puedo. Entonces a veces hay lugares que son muy lejos. Muy instantes de Montevideo donde yo vivo. Y solo el trayecto de Uruguay hasta allá. Me significa 3, 4 horas de viaje. Ya voy a llegar tarde. Tengo que buscar un lugar para quedarme. Ir a sacar fotos al otro día. Volver al otro día. Entonces. Tengo una lista larga de lugares. Ordenados por distancias. Voy a empezar con los que tenga más cerca. Y después a medida logre. Hay un pájaro que chilla bastante. Pía bastante fuerte ahí al lado mío. A medida pueda conseguir más tiempo libre para dedicarlo a la fotografía. Y depende del éxito de este canal de YouTube. Y de la cuenta de Instagram. Dedicaré más o menos tiempo a todo este tema. Desde ya a mí me encanta lo que estoy haciendo. Espero transmitirles a ustedes también mi pasión. Mi encantamiento por todo esto. Y desde ya. Muchas gracias. El problema de venir a hacer fotos los fines de semana. Es que hay gente en todos lados. Y a veces para la fotografía de paisaje. Que haya gente alrededor no es lo mejor. Atrás mío. En ese espacio. Hay un muy bonito lugar para sacar fotografía. Pero está acopado por un grupo de gente. Que están leyendo. Y están filmando entre ellos. Y no sé qué. Entonces bueno. Lo que hago es tratar de buscar zonas aledañas a ese lugar que les comentaba. Bueno. Acá estoy en una imagen bastante interesante. Vean estos dos árboles que están acá. Este y este. Este van a servir como de marco. Para esta especie de entrada. Ese hueco que hay ahí. No sé si lo llegan a ver. Este. Este acceso a una zona oscura que hay ahí. Me gusta todo ese detalle de las cañas. Cómo le está dando el sol ahí. No es parejo. Es como. Hay momentos que hay sombra. Momentos que hay sol. Y bueno. Y ahí puse la cabra. Capaz que me tengo que acercar un poco más. No sé aún. Sí. Me voy a acercar un poco más. Voy a agarrar la mochila. Un segundo. Voy a acercarme un poco más. Y quiero agarrar. El contraste. De las cañas iluminadas. Con el hueco que hay atrás. Que es ese portal. Ese pasaje para el fondo que hay. Me parece que ahí puede quedar un interesante detalle. Voy a acercarme más. Porque con este lente tengo que acercarme lo más que puedo. No sé si. Qué bueno. Tengo que decirle que es lo que hay. Y tengo que buscar la mejor imagen que hay con lo que hay. ¿No? Y bueno. Vamos a ver qué queda de esto. Porque no sé. No me tengo mucha fe en esta zona. Bueno. No sé. en que el tema fotográfico acá se está complicando, hay mucha gente dando vueltas, buscar un lugar para poder sacar a foto sin que hay alguien caminando al costado sea complicado, son casi las 4 y media de la tarde, o sea todo Santa Lucía se vino acá a la quinta, está bien, me parece bien que lo disfruten, pero a mí en lo particular no me sirve lo que estoy viendo acá, por lo tanto no digo que sea malo, pero cada uno lo disfruta a su forma, les quería comentar que por hoy creo que vamos dejando, nos estamos viendo en el próximo vídeo y espero que les haya gustado esta pequeña excursión a un lugar en las cercanías de Montevideo, un abrazo y nos estamos viendo. Bueno amigos muchas gracias por haber visto este vídeo, como siempre saben pueden dejarme abajo en los comentarios de este vídeo, cualquier consulta que tengan, cualquier cosa lo escriben ahí que yo con mucho gusto les voy a responder y desde ya muchas gracias por haber visto este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!